Muchas gracias. Excelencias, amigos, amigas, una vez más aquí arriba. Muchas gracias. Lo he explicado antes, lo diré muy rápido, porque creo que ya al cabo de tanto trabajo, en tanto de estos días, merecemos todos y todas un descanso, ¿verdad? Y una celebración. Enhorabuena y gracias al Estado, a Bolivia, pero también aquí a Cochabamba, siempre me equivoco, Tikipaya, siempre me equivoco, digo a Tikipaya, Tikipaya. Gracias, de corazón. Fíjense, lo he dicho antes, pero aquí en la región, yo creo que ustedes, con aquella guerra del agua, que fue en el fondo más que una guerra, una rebelión democrática, encabezada en gran medida, arrancada en gran medida por los pueblos indígenas, por los campesinos, y seguida masivamente por los vecinos y vecinas de la ciudad, ¿verdad? No solo cambió, fue un punto de inflexión para este país, del cual surgió gran parte de lo que ahora estamos viendo aquí, sino que también lo fue para América Latina y para el mundo. Luego, un gran honor y una gran gratitud, reconocimiento a Bolivia y a la región por recibirnos en un momento crítico, en una crisis global del agua, siendo que ustedes lanzaron la revolución, por así decir, democrática, basada en los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, que luego la propia Bolivia, en Naciones Unidas, junto a España y Alemania, hay que decirlo, que promovieron el reconocimiento de ese derecho humano al agua potable y al saneamiento. Ese es el entorno en el que se ha reunido este evento histórico de LatinoSan. Un enfoque que he dicho antes marca referencia a nivel mundial. No hay ningún otro continente que haya tomado una iniciativa valiente, inteligente, de poner en el centro de la atención y de la agenda de los países de la región el saneamiento. No habrá agua potable para los más vulnerables, dos mil millones de personas en el mundo, si no afrontamos el reto de hacer las paces con nuestros ríos, con nuestros ecosistemas, de los que esas comunidades tienen que proveerse. Y eso se llama saneamiento. Eso se llama responsabilidad individual y colectiva. Lo que yo mancho, yo limpio, para que los que viven al lado no enfermen ni mueran. Yo creo que es todo un ejemplo, me voy impresionado de la fuerza, de la inteligencia. Lo he dicho antes y no lo voy a repetir, pero lo digo sinceramente. Ahora queda seguir andando. Este no es el final de un camino, es el inicio o la prosecución de un camino difícil y duro. Aquí ustedes lo saben mejor que yo. Problemas y desafíos todos los que podamos imaginar. Razones para la esperanza y energía para afrontarlos inimaginables. Y en gran medida esperanzas y energías que surgieron aquí de esa rebelión democrática de la guerra del agua en Cochabamba. Tienen ustedes un potencial en este país y en América Latina, un potencial, un patrimonio inmaterial cultural impresionante para afrontar la crisis global del agua en sus países. Que es, en gran medida, en este sentido, ustedes lideran en gran medida América Latina y el mundo. Primero, que es el patrimonio que suponen las cosmovisiones indígenas, de respeto sagrado a la naturaleza, de recuperación de nuestra naturaleza y de nuestros territorios como base de la vida. El otro, la tradición y las prácticas de gestión comunitaria del agua como un bien común y no como una mercancía. Y permítanme señalarles con un cierto sentido crítico que espero que no tengan, no me tengan a mal. Otra gran potencia, aparte de la juventud. Tienen tantos jóvenes en España y ya somos cada vez más viejos. Ustedes cada vez son más jóvenes. Pero luego también un potencial que creo que todavía en el mundo entero no hemos sabido desarrollar. Y aquí mismo todavía no lo hemos sabido hacer. El potencial que aportan las mujeres. No me lo tomen a mal porque ese problema lo tenemos que afrontar y superar todos, hombres y mujeres en todas partes del mundo. Pero yo cuando llegué dije, uy, qué mesa. Pero bueno, tenemos a una mujer que vale más que todos los hombres que estamos juntos. Bueno, nada más. Muchas gracias. Y aquí otra mujer tremenda. Gracias. 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 ¿Está bien? Muy bien, qué lindas palabras, gracias y definitivamente hay que clausurar el acto y posicionarse también en Tikipaya así que se posicionó en Tikipaya pero está bien, eso es importante que está bien y que nos va a seguir acompañando gracias por esas palabras, Pedro Arrojo relator especial de los derechos humanos del agua y saneamiento